Buenas, buenas noches, aquí estamos de camino a discoteca Palco, esta noche la macro fiesta blanca, la vamos a liar pardísima esta noche con Dani Romero y Charlie Rudiger, nos vemos ahora. Bueno, bueno, estamos aquí en los entresijos de discoteca Palco y nada, va a ser una noche súper especial hoy a los pardas y después lo veréis, ¿vale? Hay miles de personas ahí arriba y hoy daré que hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!